Todo el mundo la... Nena, nena, esas cosas no se dicen en esta obra que es tan decente. Ven por acá. ¿Qué? A ver, ¿qué te trae por aquí? ¿Ya ves cómo se trata un arándabola de vulgares, comunes y corrientes? ¿Qué? ¿Qué nos quedamos, señores? ¿Qué te trae por aquí? Ay, por nada que yo vivo en casa, ¿no? Pero un tornado de canción, en casa. La dejo sin puerta, la dejo sin ventana, la dejo sin techo, la dejo sin tatuante. Ay, pero yo bien encuidado. No, en casa es que allá aún no nos va a dar los fósiles, allá puedo dar a los dedos. A ver, a ver, a ver, a ver, en casa tú no vives en casa, tú vives en chalco. Me vale que no me creas. Y ya me lo voy. Porque tengo que ir a ver a mis caminas que alcanzan. Pues a ver en qué te vas, porque dudo mucho que alcances el metro. Pero usted sí lo agarra. ¿Qué? Hasta me por el medio y se pone en una de acá, ¿eh? ¡Vámonos! 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 Ya, 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 ya. Bájate acá el sotorio. Que el destino nos emprende y para todos el sotorio, que estamos aquí, por la puesta. Todo lo que he hecho yo, está escrito en este papel. Y está un fan de norio, para que quiera algo con él. ¡Ay, pues! Lo que digo es cosa fiel. Y a esto, don Luis se arrojó. Y escrito en este papel, está lo que pudió. ¡Lé! 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 ¡Esta noche mecho! La nueva nota de Aginta es una malva. ¡Ah, perdón, perdón, perdón! ¡Esta es mi libreta de la fuente con Gustavo Arno y Fácil! ¡Ya lo pide! ¡Entre mis conquistas! ¡Me tiré a Sandra Montoya! ¡Ah, qué chiste! ¡Más de cualquier acertidad! ¡Sí, con dos! ¡Ay, sí! ¡Díganme que yo por eso te asío! ¡Eres como un actor otoñal! ¡Yo un actor otoñal! ¡Y lo mío qué es! ¡Verdura! la puerta está empatada ¿cómo que empatada? yo me tiro muy buena si tú te tiras una que otra bien aguada si, pero ninguna de mis tecnologías están en la misma contemporánea bueno, el neto tiene rostros yo le dije a mis apachados si sabes que en parada te mando la chuta y desde ahí me conecté su chofe ¡eh! bien, para la primera vez nos daremos vuelta a ver acá yo sumaré a mis noticias a doña lo que mandoja dice que es dulce de cita y no ha cualquiera de afloja también en la venta, ¿ves? que don Juan a todos se roja apunta a la doña Inés también a la doña Toja son unos cabos y te pases sin homies son ripos minores pero el bueno es don Luis Parque es donde pone el ojo está un pascolado a todas las personas ¡vamos allá! ¡vamos allá! ¡vamos allá! ¡vamos allá! ¡vamos allá! ¡vamos allá! y uno morciano de cru pasar No, le decía aquí a la mesada que si me iba a entrar al fútbol. ¿Ah, sí? ¡No, Dios mío! Pero se ve, se ve que fue al medio. ¿El niño? Retrasado, ¿no? Ay, ¿por qué no le cuentan el programa de televisión, no? ¡No, no, no, no! ¡Mira, palenita, payaso! ¿Para qué no sepa? A nosotros ya nos vieron. No, una pataña del fútbol. Pero lo que hay dos mañana, este caosel en dos llamarás. ¡Vámonos, te quito polio Kentucci! ¿Por qué Kentucci? Porque en tu chingado ha habido a los probados. Se ha perdido a los comandos, ¿sabes? ¡A mi mar! ¡No, no, no! Se ve que tú no eres de lista la cuerpanita. Mira, esto es mi cuerpo, ¿no? ¿Ah? ¿No? Juraría que esto es un... por... 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 ¿Por qué? Pues porque luego luego que digan que ustedes... no tienen... ¡Vagrena! Acá va a dar una patada vaina de platanito. Oiga, ¿por qué se mece con usted? Usted es así, mi ching. Usted es una ficha internacional. Hice una película con Tom Cruise. ¿Cuál es? ¡Visión imposible! ¡Aquí lo esperamos! ¡Pero cuídense que la vuelta sigue bien! ¡Vamos!